¡Ay, qué bárbaro compadre! 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 ¡Qué bárbaro compadre! ¡Ay, qué bárbaro compadre! Y me gusta ver la muerte Y echar ronda con mi suerte, con mi vida y con mi amor Así se hacen mis mexicanos Si yo le entro a los balazos Y me gustan los trancazos es por puro vacilo ¡Ay, qué bárbaro compadre! ¡Ay, qué bárbaro compadre! Por ahí dicen que la tierra anda loca con la guerra Y que hay mucha matazos Los que me echen submarinos Y aeroplanos Y aeroplanos enemigos para darles un tema Echa en tanques de montones ¡Ay, qué bárbaro compadre! ¡Ay, qué bárbaro compadre! ¡Ay, qué bárbaro compadre! ¡Ay, qué bárbaro compadre! Pues un beso en la boca Es algo muy sabroso Te suplico que seas compasiva Y me quieres como yo te quiero Porque vas a acabar con mi vida Si me sigues negando tus besos Porque vas a acabar con mi vida Si me sigues negando tus besos Yo no sé lo que me has dado Que estoy botado contigo Y si un beso te he robado Es porque lo necesito Para sentir un alivio Si tú dices que hice mal Porque besé tu boquita Me tendrás que perdonar Las cosas son del dueño Son del que las necesita Si así como te robe un besito Me pudiera robar tu cariño También me lo robara amorcito Y este robo no tendría castigo También me lo robara amorcito Y este robo no tendría castigo Nuestro amor fue de polvo Porque el viento se lo ha llevado Y yo estoy desesperado Sin poderte mirar Tal vez tú algún día Pensarás de regresar Para entonces mi vida No me vas a encontrar Si no quieres ya volver Pues que Dios te bendiga No maldigas a mi suerte Y déjame vivir Y déjame vivir Nuestro amor fue de polvo Porque el viento se lo ha llevado Y yo estoy desesperado Sin poder de olvidar Si no quieres ya volver Pues que Dios te bendiga No maldigas a mi suerte 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 Y déjame vivir Nuestro amor fue de polvo Porque el viento se lo ha llevado Y yo estoy desesperado Sin poderte olvidar Si supieras cómo solo mi vida Noche por noche Por ti mi vida vivo llorando Sacrificando toda mi alma sinceramente Aunque la gente cuente y te diga que yo estoy loco Queriéndome tu nena de mi alma me importa poco En dado caso que ya no puedas seguir conmigo Y ya no quieras que te moleste un fiel amigo Olvide Dios que mientras que viva será un martillo Más que me pagues con mal cariño seré tu amigo Y ya no llores mi alma En dado caso Que ya no puedas seguir conmigo Y ya no quieras que te moleste un fiel amigo Olvide Dios que mientras que viva será un martillo Más que me pagues con mal cariño seré tu amigo Y soy puritito mexicano Soy puro mexicano nacido en este sueño Y en tan hermosa tierra que es mi linda nación Mi México querido Y arriba México con todos los mexicanos Y arriba México con todos los mexicanos Si quieren informarse Si quieren informarse la historia lo dirá Que México es valiente y nunca se ha rasgado Viva la democracia también la libertad Viva México con todos los mexicanos Soy puro mexicano Soy puro mexicano por eso estoy dispuesto Si México con todos los mexicanos Viva México con todos los mexicanos Mi sangre por ti daré yo Y cuídese, señor González Que si lo ven los nietos en la calle Váigame Dios Ya verá, ya verá Hay muchas mujeres chapeadas, chapeadas Pero si les duele se ponen torreadas Igual que limones se ven si se bañan Pobrecitos hombres, cómo nos engañan Como monumentos se ven por las calles Pero de cerquita se ven los detalles Tiene cada truco de transformación De noche son rubias, de día tornasol ¿Qué vamos a hacer sin la moda cesa? Tienen alteradas de pieza a cabeza ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay salvación Vivir de ilusión es pobre corazón Y abusados chaparritos que a mí no me engañan Hoy en día la moda se ha vuelto una fiebre Y nos están dando el gato por liebre Dice que se cortan el pelo a la france Casi estoy seguro que es por no peinarse Parecen escomas toditas pusadas Y las pobrecitas se ven retiomberadas Se ponen pestañas de cualquier color Y en vez de las cejas, rayas de carbón ¿Qué vamos a hacer sin la moda cesa? Tienen alteradas de pieza a cabeza ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay salvación Vivir de ilusión es pobre corazón Los cachitos que los traigo en el alma del radio Entre nubes me encuentro perdido Y entre nubes quisiera cantar Son las nubes que siento en mis ojos Ya rendida de tanto llorar Sigo dando tristeza en la vida Sigo siendo lo mismo de ayer Llevo siempre sangrando una herida Traición imborrable de una cruel mujer La vida es así La vida es así Se pierde y se gana Si hoy he de sufrir Si llueve sufrir Ay, gozaré mañana No he sabido lo que es alegría Ni siquiera conozco el amor No he sabido lo que es alegría Solo siento mi alma ya fría Solo siento tristeza y dolor Aunque quiera sentirme contento No gobierno mi fatalidad Ya es castigo Ya es castigo de mi sufrimiento Que Dios me ha mandado Por su voluntad La vida es así La vida es así Se pierde y se gana Si hoy he de sufrir Si llueve sufrir Si llueve sufrir Ay, gozaré mañana Si llueve sufrir fiesta por mi amigo El Mundo Ay, manito, me estoy emborrachando Échate una Ya no te hagas del rogar No te fijes si se me está pasando o es que a poco no sabes tomar Yo no bebo jamás por una ingrata ni por senos ni rencores ni dolor Poco a poco la soledad me mata sin parientes ni amigos ni amor Siempre solitario muy solo en la barra Toma porque quiero la muerte alcanzar Échate una y agarra tu guitarra que esta noche quisiera llorar Los caprichos del mundo no comprendo Unos toman por las penas del amor Otros beben si los están queriendo Y otros dicen que de frío y de calor Yo palabra, palabra que es lo cierto Nunca tuve ni un cariño que llorar Haz de cuenta que tomas con un muerto que en la vida pasó sin pasar Siempre solitario muy solo en la barra Toma porque quiero la muerte alcanzar Échate una y agarra tu guitarra Esta noche quisiera llorar T 9.5 oita Eladio de los caprichos del mundo no comprendo La muerte sea feliz eldest siete 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 de tutte Uniciel de los caprichos del mundo no importa Suena llorar Sin Dios y sin ti, por nuestros malos amores, sin Dios por tantos errores, y sin ti, ¿por qué te vas? Sin Dios y sin ti, así termina mi vida, sin Dios por mi alma perdida, y sin ti, ¿por qué te vas? No quiero ni pensar, si el perdón Dios me lo niega, no quiero ni pensar, pues sin Dios que me queda, sin Dios y sin ti, para siempre condenado, sin Dios por tanto pecado, y sin ti, ¿por qué te vas? No quiero ni pensar, si el perdón Dios me lo niega, no quiero ni pensar, pues sin Dios que me queda, sin Dios y sin ti, para siempre condenado, sin Dios por tanto pecado, y sin ti, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya le dije, tata hombre, déjeme tata Fue mi padre muy honrado, y mi abuelo labrador, pero mi tatarabuelo, era retejalador Si soy borracho, jugador y parrandero, yo no soy el culpable, perdóname mi cielo, tú sabes que son cosas del tatarabuelo, yo no tengo la culpa, si tatarabuelie Ya le dije, tata Ruperto, déjeme hombre Los zapatos parranderos, y un anillo jugador La camisa enamorada, y el sombrero bebedor La pistola pelionera, y un dinero que voló, es lo que el tatarabuelo como herencia me dejó Si soy borracho, jugador y parrandero, yo no soy el culpable, perdóname mi cielo, tú sabes que son cosas del tatarabuelo, yo no tengo la culpa, si tatarabuelie Solo mi tatarabuelo, sabe que no soy así, él me lleva de parranda, porque va dentro de mí Le gustaba la copita, los amores y jugar, hay que mi tatarabuelo, yo lo tengo que aguantar Hay que mi tatarabuelo, yo lo tengo que aguantar Si soy borracho, jugador y parrandero, yo no soy el culpable, perdóname mi cielo, tú sabes que son cosas del tatarabuelo, yo no tengo la culpa, si tatarabuelo, ¡Bien! Just... Más bien mi azulazo, no me enfojes, no me enfojes hombre ¡A vos puertos! ¡Abran la reja! E servo Tomás, a la reja con , otad y chivas ¿Qué dices, pues, azul, me causaste un mal o me hiciste un bien, encerrándome? La libertad, pa' mí, era casi fatal, pues andaban por ahí, matándome, tú me trajiste aquí, por oler a mezcal, o por bien, o por mal, contéstame, contéstame. Andaban tras de mí, unos labios coral, y unos ojos así, casándome, con los azules, yo terrera de la vida, si no quisieran tanto y tanto su mordida, Yo se los digo nada más, pa' ver si acaso, por un milagro a su cuatacho le hacen caso, por lo demás, azul, no me dejen salir, pues me pueden matar, soltándome, Pues andan tras de mí, unos labios coral, y unos ojos así, casándome. Un plato de pancita en lugar del café. Con los azules, yo terrera de la vida, si no quisieran tanto y tanto su mordida, yo se los digo nada más, pa' ver si acaso, por un milagro a su cuatito le hacen caso, Por lo demás azul, no me dejen salir, pues me pueden matar, soltándome, pues andan tras de mí, unos labios coral, y unos ojos así, casándome.